Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la formación sobre cambio climático. Soy Lidia y voy a ser co-moderadora de esta sesión. Hoy vamos a aprender más sobre los litigios climáticos. Ha habido muchos estudios que han mostrado que hay una tendencia que indica que los litigios climáticos son un tema cada vez más popular y es muy importante para la lucha contra el cambio climático. Estamos contando con personas magníficas que nos van a hablar sobre la herramienta más importante para la justicia climática. Yo me llamo Alexis y nos van a unir personas que no solamente tienen muchísimo conocimiento sino también mucha experiencia en los litigios climáticos. Estamos deseando volver a verlos a todos y a todas y estamos deseando escuchar a estos expertos. Primero vamos a hablar de Miralini Shinde. Ha estado en el juicio de Montana donde hubo un éxito del movimiento medioambiental donde los jóvenes consiguieron un gran logro en los tribunales. Todo esto está siendo liderado por personas muy jóvenes. Como siempre también queremos saber más sobre vuestro proceso de aprendizaje, vuestros pensamientos, vuestras opiniones. Así que podéis utilizar estos hashtags para compartir vuestras experiencias. Gracias, Lidia. Somos las moderadoras y esta es nuestra orden del día. Ay, bueno, ha desaparecido. Aquí está de nuevo. Esta es el orden del día. Nuestra primera oradora, Miralini Shinde, va a hablar sobre litigios climáticos. Tienen muchísima experiencia en este ámbito. Después tenemos una sesión por parte de la doctora Ariadne Osborne y Ken Hesuo. Nos hablan de Nigeria. Luego tenemos una actividad conjunta, interactiva. Y nos va a hablar de su iniciativa. Y estamos deseando escuchar también a Trina, que está trabajando en este momento. Como hicimos la semana pasada, queremos que esto sea colaborativo. Entonces, os pedimos que escaneéis este código QR para que podamos tomar notas todos juntos y todas juntas. Y vamos a compartir también el enlace a esto en el chat de YouTube. Vamos a pasar la palabra a Miralini Shinde, que tiene tantísima experiencia en este ámbito. Es investigadora y es abogada. Vive en Alemania. Está dando clases sobre Derecho Medioambiental en la Universidad de Colonia, en Alemania. Forma parte de la red de científicos medioambientales en la Universidad de Colonia. Ella también estuvo en la Secretaría de la Comisión de Marcos de las Reyes Unidas. Y estuvo trabajando para crear cursos de formación. Ha litigado en casos de Derecho Medioambiental, Civil y Penal. Está muy ocupada porque ahora mismo está haciendo su doctorado en la Universidad de Colonia y de París. Tiene también un máster en Derecho Medioambiental también de la Universidad de Colonia. Hay muchas formaciones y títulos más. Es una persona muy, muy impreparada y estamos deseando escuchar los conocimientos que puede compartir con nosotros. Gracias por esta invitación tan cálida. Estoy muy contenta de estar aquí. Quisiera que esta sesión sea una introducción breve al Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos puede ayudar con los litigios climáticos. Quiero ayudaros a entender lo que el Acuerdo de París nos ayuda a poder hacer, a conseguir. Voy a compartir mi pantalla para mostraros las diapositivas. Voy a centrarme en el papel de la sociedad civil en los litigios climáticos en el contexto del Derecho Internacional. En el Derecho Internacional vamos a fijarnos en el Derecho Civil Internacional, que es el Acuerdo de París y también el Estatuto de Roma. Hay una propuesta de tipificar el ecocidio y eso nos va a ayudar a generar un contexto para los litigios climáticos en el contexto nacional también. Voy a hablarles de las posibilidades que esto nos permite tener en el futuro. Vamos a centrarnos en el Acuerdo de París. Yo soy una gran fan del Acuerdo de París porque trata de generar una visión, trata de atajar el aumento de las temperaturas y ha logrado cubrir muchos temas y muchas áreas donde se requiere la acción climática. En ese sentido es un gran sueño colectivo que estamos intentando esbozar en el Acuerdo de París. Pero como sabéis hay que hacer mucho más trabajo, sobre todo en el ámbito de la implementación, de la aplicación del acuerdo. ¿Cuáles son las obligaciones para las partes? A ver, a pesar de que el Acuerdo de París es un acuerdo entre países, hay un elemento también de la sociedad civil muy fuerte que está en el centro del Acuerdo de París. En el preámbulo se centra en los derechos humanos y como el Acuerdo de París reconoce que el cambio climático es una preocupación para toda la humanidad y que las partes deben actuar para mitigar el cambio climático porque incumbe sus derechos con respecto a proteger los derechos humanos. Incluye los derechos de pueblos indígenas, niños y también personas marginalizadas en la sociedad civil. Y todas esas personas están recogidas en el Acuerdo de París. Eso es un intento de proyecto de esbozo porque se quiere que el Acuerdo de París sea un acuerdo de las personas. Creemos que todavía hay mucha esperanza en los próximos siete años. Estamos viendo los movimientos de Fridays for Future entre los jóvenes, estamos viendo científicos para el futuro también, hay muchos grupos de la sociedad civil que abogan por el Acuerdo de París y creemos que porque ha sido diseñado de una forma que tiene a las personas en su foco, en su centro. Pero al fin y al cabo es un acuerdo entre partes, que son estados, son los que han firmado esto. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo pueden los ciudadanos, personas normales que están mencionadas por el Acuerdo de París, ¿cómo pueden estos interactuar con el acuerdo? Lo primero, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Seguro que ya habéis visto esto sobre el Acuerdo de París, pero bueno, lo repito. El primer objetivo es reducir las temperaturas de nuestro planeta y limitar el aumento a un grado y medio. También tenemos que aumentar nuestra capacidad de adaptarnos a los efectos del cambio climático. Tenemos que bajar nuestras emisiones y todo eso tiene que reflejar la equidad y tener en cuenta las diferentes circunstancias de cada país. Ese es el objetivo del Acuerdo de París. Esto es lo que permite a los ciudadanos que puedan monitorear y revisar si sus representantes están de verdad trabajando para alcanzar estos objetivos. Sabiendo que estos son los objetivos, podemos tener una referencia que nos permitirá juzgar mejor si los gobiernos están actuando o no. La forma de trabajar de los gobiernos también es a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional. La abriatura es CDN. Las CDN detallan cuáles son las medidas nacionales que se van a llevar a cabo para mitigar los efectos del cambio climático. También tienen que incluir las ambiciones más grandes para lograr el objetivo del acuerdo. También tienen que calcular sus emisiones de manera precisa y con transparencia. Y esto es muy importante porque eso hace que los gobiernos estén obligados a publicar información. Y esa información después es importante para los litigios. Como alguien que ha formado parte de litigios como ciudadana civil, pero también como abogada, he visto que ambas partes dependen del acceso a la información. Estamos continuamente tratando de conseguir la mejor información posible. Entonces, el hecho de que los países tengan que enviar informes sobre sus emisiones, según unos estándares, es lo que le permite a la sociedad civil que puedan revisar realmente cuál está siendo el rendimiento de sus gobiernos. Por ejemplo, tenemos una ONG fantástica que es el Temómetro de la Acción por el Clima y mide las temperaturas. Y estos datos son de noviembre de 2022. Suelen actualizar los datos regularmente. Los suelen actualizar siempre antes de las COP. Hay una discrepancia muy clara entre las CDN que han presentado las partes y lo que en realidad ocurre en la realidad. Ahora estamos un poco por debajo del 1,5 grados. El acuerdo quiere que nos esforcemos para limitarnos al 1,5 grados. Estamos demasiado cerca ya de ese límite. Y el máximo permitido, por así decirlo, serían los 2 grados. Pero realmente lo que se está haciendo ahora, si hacemos una media entre el mejor escenario y el peor escenario, nos sigue dejando muy por encima del objetivo del Acuerdo de París. El mejor objetivo, según lo que tenemos ahora, lo más realista podría ser, sería los 2 grados. En ese caso se cumpliría el Acuerdo de París. Pero las acciones en el mundo real no están alineadas con esos objetivos. Tener acceso a esta información y esos datos tan precisos ayuda a la sociedad civil a tener conciencia y también a pedir responsabilidad a sus estados. Aquí podéis ver la brecha de emisiones que fueron presentadas en noviembre del año pasado. Hay una diferencia entre el compromiso y la acción. También esta gráfica nos muestra qué es lo que hace falta para alcanzar, para que se cubra esta brecha y siga siendo compatible con el Acuerdo de París. Eso es solamente para mostraros la ventaja de tener acceso a la información que solicita el Acuerdo de París. Si no es nuevo o nuevas en esto, si no sabéis mucho del Acuerdo de París todavía, es importante que os familiaricéis con los diferentes niveles de compromisos de los estados. Aquí en inglés se ve en la diapositiva la palabra shell, significa que es obligitario. Después lo segundo es un debería, por así decirlo. Es voluntario. Y después hay también mucho trabajo en el nivel descriptivo no jurídico. Que haya un contexto descriptivo para el ámbito jurídico ayuda, pero no es lo mismo que las obligaciones fuertes que están en el primer nivel. En el Acuerdo de París en sí mismo, se genera una estructura como la que presentamos aquí. Tenemos la mitigación, Red Plus, todo esto. Seguramente os hablarán expertos sobre los diferentes aspectos específicos de las partes del Acuerdo de París. Pero solo como un pequeño ejercicio quería mostraros esto. Si tenéis tiempo, abrid el Acuerdo de París, revisad los diferentes artículos e intentad entender cuáles son las obligaciones fuertes de los estados y cuáles son los artículos voluntarios. Es un ejercicio entretenido que les suelo pedir a mis estudiantes. Eso os permite tener una idea, una visión global de qué es lo que tienen que hacer los estados y qué es lo que podrían hacer los estados bajo el Acuerdo de París. Relacionado con las contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, los CDN, es siempre redactar informes que incluyan las máximas ambiciones. Incluye que alcancemos entre todos el punto máximo de las emisiones ya, para que a partir de ahí empecemos a bajar. El objetivo de cero emisiones netas implica que tenemos que alcanzar esto en la segunda mitad del siglo. La convención marco solicita que la información sobre los CDN estén en un registro. Y sobre la base de la CDN que ha enviado en un estado, la sociedad civil puede saber cuáles son los objetivos de su estado. Y entonces pueden pedir responsabilidad a su gobierno o en casos muy serios, utilizar estas CDN para poder exigir la acción climática. Entonces puede ser una herramienta muy útil para la sociedad civil en los litigios climáticos. Algunos oradores que van a hablar después de mí van a dar casos específicos de cómo se ha hecho esto. También está recogido el cumplimiento en el Acuerdo de París. Esto es muy importante desde la perspectiva de la sociedad civil porque muestra cómo otros países, cómo otras organizaciones internacionales están vigilando la falta de cumplimiento con el acuerdo. Y la sociedad civil podrá ver si se le han pedido responsabilidades a su estado ya y ser testigos de cómo el comité de expertos ha atajado este asunto. Bajo el artículo 15 hay un mecanismo que facilita la aplicación y promueve el cumplimiento del acuerdo. Son expertos independientes que no representan a su país. Son parte del comité pero son independientes de sus países. Funcionan de manera transparente y no contenciosa y no punitiva para ayudar a los países para que también se puedan hacer preguntas que mejoren el cumplimiento del acuerdo. Ellos pueden iniciar una consideración de posible problema si una de las partes no ha comunicado sus CDN, por ejemplo, o si no ha participado en la información de sus progresos que también tiene que tener lugar bajo el Acuerdo de París. En esas situaciones, el artículo 15 tiene la herramienta para poder analizar posibles problemas. Lo suele hacer el comité de aplicación y cumplimiento. Este identifica los problemas que han señalado los expertos y entonces esto puede afectar a los herramientas de responsabilidad de los estados nacionales, de los del sistema judicial nacional. Los resultados de esto son, por ejemplo, que se generen diálogos con las partes para proporcionar, por ejemplo, herramientas. Si se identifica que, por ejemplo, tiene que haber más capacitación en la sociedad civil, se comunicará. Si, por ejemplo, hace falta un plan de acción que siga manteniendo a las personas en el centro del plan de acción, tal vez puedas tener la situación que las partes soliciten participación local para mejorar este plan. Entonces, todo eso son herramientas de cumplimiento que refuerza una revisión interna de que todas las partes se adhieran a sus compromisos y puedan mejorarlos. Una de las cosas que puede ocurrir, y eso es muy hipotético, si una de las partes no comunica sus CDN, podría iniciarse un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, porque eso es un acuerdo internacional. No obstante, se pueden poner en marcha mecanismos. De momento aún no ha pasado y no creo que vaya a ocurrir pronto porque los mecanismos de implementación interna se han diseñado para que sean fuertes y no creo que vaya a llegar a una escalación que tengan que aplicar a otros mecanismos. No ha habido litigios en sí, pero sí que ha habido intervenciones en las que la Asamblea General de las Estaciones Unidas ha pedido su opinión a la Corte Internacional de Justicia con respecto al cambio climático. Entonces, así también podemos ver que la Corte está involucrada en la acción climática de esta manera. Sería muy interesante ver qué es lo que recomiendan hacer y cuáles son las consecuencias para el acuerdo, para el cumplimiento con el acuerdo de París, sobre todo en cuanto a la sociedad civil. En la jurisdicción nacional hay una línea, una frase muy interesante de Sandrine Margin-Dubois que dice que el acuerdo de París es un tratado para consumo interno que está diseñado para penetrar los ordenamientos jurídicos nacionales y su aplicación lo hace indispensable. Combina la definición internacional de un objetivo ambicioso las llamadas contribuciones de miradas a nivel nacional pero también concede así mucha discrecionalidad Es verdad que le ha dado mucha flexibilidad a las partes pero realmente lo que ha logrado es que haya dado un impulso a los litigios climáticos como tiene en cuenta las diferentes nacionales ha invitado a muchas personas a formar parte de las CDN nacionales creo que como se ha diseñado el acuerdo parece que promueve los litigios climáticos no por el acuerdo en sí mismo sino también por el excelente liderazgo de la sociedad civil también abogados y demás en todo el mundo no solamente en Norte de América sino en todo el mundo hasta ha habido un hidrazgo entre abogados ambientalistas y demás y entre la sociedad civil que están logrando mucho en cuanto a los litigios climáticos En resumen quisiera decir que los litigios que hacéis a nivel local depende de la evidencia y el acuerdo de París genera la infraestructura judicial para que los estados que la han firmado presenten sus compromisos y en eso genera evidencia por ejemplo tienen que informar sobre los progresos en cuanto a sus CDN sobre cómo se están adaptando a los efectos del cambio climático Los países de desarrollo tienen diferentes obligaciones sobre todo en cuanto a la capacitación y transferencia tecnológica También hay revisiones técnicas de las CDN que se envían y también tienen que continuamente someterse a un examen facilitador y multilateral de los progresos Esto ayuda a mi opinión en mi opinión que la sociedad civil pueda monitorear y vigilar lo que están haciendo sus estados y esto es un resumen de cómo la cómo se está haciendo la transición hacia un acuerdo de París más fuerte y aquí estos son todos los informes que los estados están obligados a enviar regularmente Esto solamente es una visión general También está el informe bienal de actualización y también el de transparencia Los MPD las modalidades procedimientos y directrices de los informes explican cómo hay que hacer los informes ¿Cómo se hacen los litigios sobre la legislación nacional? A ver un par de ejemplos En Papa Nueva Guinea está la ley del acuerdo de París de las Naciones Unidas que se aplica en virtud de la ley de gestión del cambio climático de 2015 Noruega también tiene una ley de 2018 que incorpora los NDC en su legislación nacional Perú hizo lo mismo en su propio contexto En cuanto transciende de derecho internacional a derecho nacional abre todas las vías para los litigios nacionales de repente están disponibles para la ciudadanía entonces el acuerdo de París tiene ese efecto que llega alcanza la legislación nacional y eso permite aplicar la jurisdicción nacional esto en cuanto al acuerdo de París a ver está también el estatuto de Roma de la corte penal internacional ahora mismo se está hablando mucho de eso porque se está proponiendo tipificar el quinto crimen de derecho penal internacional y sería el crimen de ecocidio en junio de 2021 el grupo de expertos encargado por Stop Ecoside International publicó su proyecto de definición de ecocidio ecocidio significa actos ilícitos o deliberados cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados a largo plazo al medio ambiente ¿qué son actos deliberados? significa ignorar completamente los efectos en nuestro medio natural aquí tenéis más datos que lo podéis ver más adelante en las diapositivas pero tenéis una visión general esto es una definición que viene de la sociedad civil es muy importante tener en cuenta esto si en algún momento el ecocidio se convierte se tipifica como crimen la forma en la que la fiscalía en la CPI funcionaría es que primero se informaría a la fiscalía y entonces se pide autorización a la sala de cuestiones preliminares habrá una investigación y luego se pide admisibilidad en la fase de instrucción o en el juicio esto lo puede decidir por ejemplo la sala de cuestiones preliminares luego se presentan cargos luego las partes pueden impugnar la admisibilidad de este caso pueden considerar que el caso no sea admisible después hay un juicio y luego hay una sentencia entonces como veis es un proceso muy largo que depende del primer paso y es que es que la fiscalía tenga en mano el caso hay muchos requisitos para que algo pueda llegar a la fiscalía un caso no es admisible en la fiscalía o en la CPI si está siendo investigando o procesado por parte de un estado que tiene jurisdicción en ese caso a no ser que el estado no quiera o no pueda llevar a cabo la investigación entonces si un caso ya lo está investigando o procesando la CPI no tiene jurisdicción a no ser que puede demostrar que el estado no puede hacer este este juiciamiento pero si el caso ya ha sido investigado por parte de un estado y el estado ha decidido no procesarlo no se puede admitir y si el asunto no reviste gravedad suficiente tampoco como para justificar una actuación del tribunal tiene que tener gravedad suficiente como se entiende esa gravedad se tiene que considerar en la sala de cuestiones preliminares pero también en la fiscalía el estatuto de roma es hace que los presentar casos ante el tribunal sea complejo pero también existe jurisdicción penal universal porque hay como por ejemplo países como Francia y Alemania donde se puede aplicar jurisdicción penal universal está recogido en sus códigos penales nacionales y pueden juzgar a personas en su país según jurisdicción penal universal entonces si el ecocidio se tipifica podría llegar a los países y Francia y Alemania ya lo están haciendo estos son algunos de los efectos que yo preveo y puede tener un efecto bastante positivo para poder llevar a cabo litigios climáticos si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacérmela gracias por el resumen de estos temas tan técnicos el gran resumen que nos has presentado tenemos algunas preguntas para ti y por supuesto si tuvieran más preguntas pueden colocar plantearlas más adelante por otros medios la primera pregunta es define el acuerdo de París una jurisdicción competente para los litigios climáticos no todavía no muy bien gracias por la breve respuesta muchas gracias ahora otra pregunta tú te has referido brevemente a cómo la legislación nacional como resultado de las distribuciones nacionales contribuciones nacionales puede abrir vías para los litigios climáticos entonces cómo podemos cerrar la brecha entre la presentación de estas contribuciones y su incorporación a la legislación nacional muy buena pregunta creo que es de gran importancia de verdad la sociedad civil ha tenido bastante éxito en los litigios climáticos y para ello ha sido necesario demostrar que hay leyes internacionales vigentes que los gobiernos quizás no están respetando debidamente dependiendo de las leyes de cada país puede que haya vías legales ya disponibles cuando los países no cumplen con ciertas leyes internacionales las autoridades competentes van a determinar si eso no necesario hacer que el gobierno rienda rinda cuentas por el incumplimiento de estas leyes internacionales la segunda opción es la siguiente si vemos los NDCs y nos damos cuenta de que las acciones en el campo no son congruentes con lo que dicen estas contribuciones es posible entonces hacer recomendaciones para que la sociedad civil demuestre que los objetivos consagrados en estos NDCs se respeten entonces uno puede digamos diseminar más información difundir más información sobre los NDCs es necesario entonces que trabajemos de la mano con científicos con meteorólogos con investigadores creo que el trabajo más eficaz que he visto en este campo es resultado de la colaboración entre abogados y otros científicos científicos que presentan juntos reclamos entonces creo que es muy importante que haya un programa de capacitación como el nuestro por ejemplo es un paso muy importante para que muchas personas con distintas trayectorias trabajen de la mano frente al cambio climático con sus propios conocimientos expertos creo que ello resulta clave en el éxito de estas actividades estoy de acuerdo contigo gracias bueno lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo así que voy a dejar las últimas preguntas para el final espero que tengamos tiempo para que las respondas o quizás puedas responderlas en las próximas semanas ahora sepan que tenemos un programa de derecho centrado en temas ambientales en la universidad de oxford y pues nosotros estamos apoyando el programa así que si están interesados en este programa por favor sepan que lo ofrecemos aquí en oxford muchas gracias por tu presentación ha sido un gusto para para mí gracias por haberme invitado de verdad he disfrutado estar aquí con ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor gracias muy bien ahora pasamos a lo siguiente estamos muy emocionados voy a pasar a la siguiente diapositiva muy bien por favor ayúdenme a alguien haga click para pasar a la próxima diapositiva porque ahora estamos muy emocionados nos complace dar la bienvenida a dos organizadores increíbles que se han centrado en distintos temas en la responsabilidad legal de distintas compañías nos complace darle la bienvenida oh fantástico muy bien gracias nos complace darle la bienvenida a Ken Henshaw director ejecutivo de We the People Nigeria una organización no gubernamental con sede en las ciudades de Port Hardcore y Calabar en los últimos 17 años quien ha trabajado estresivamente con las comunidades del delta del níger especialmente en aquellas en las que durante décadas han extraído petróleo y gas con consecuencias devastadoras a nivel medioambiental y social también sus compromisos en estas comunidades han centrado principalmente en garantizar que se limpien décadas de contaminación ambiental que se respeten y protejan los derechos humanos de la población que se reestablezcan los medios de subsistencia en estas comunidades por supuesto y que se mitiguen los crecientes efectos del cambio climático quien le apasiona hacer oír la voz de las comunidades y reforzar su capacidad para implicar a las partes interesadas ahora contamos también con la presencia de la doctora Rihanna Osborne quien trabaja colectivamente en temas relacionados con la salud y la justicia climática en particular el extractivismo para reimaginar cómo se pueden reconfigurar los sistemas sanitarios y el acceso a los medicamentos lleva muchos sombreros ha estudiado medicina y pues hoy va a hablar en calidad de cofundadora de People's Health Hearing un foro mundial de testimonios de escucha profunda y justicia reparadora para las comunidades que se encuentran en primera línea frente a las industrias extractivas vamos a cederle la palabra a nuestros oradores muchas gracias por estar presentes aquí el día de hoy y como siempre lo lamento pueden utilizar el el mentímetro para plantear preguntas durante la sesión muchísimas gracias muy bien puede empezar a compartir mi pantalla ahora sí muy bien empecemos un momento por favor muy bien hola a todos y bienvenidos Ken y yo vamos a hablar sobre el proyecto llamado el tribunal sobre la salud de los pueblos vamos a hablar sobre nuestro colectivo y lo que hemos venido haciendo bueno este objetivo surgió en el 2021 y y el objetivo fue subvertir las retóricas climáticas hegemónicas para hacer frente a la crisis climática al capitalismo racial y el extractivismo y en particular queríamos centrarnos en lo que pasa en las comunidades que se enfrentan al extractivismo queríamos trabajar a favor de la justicia reparativa queremos dar testimonio de las repercusiones en la salud pública colectiva de las industrias extractivas y la crisis climática y ofrecer un espacio para conectar con las luchas de la gente y establecer así una visión de justicia interseccional transformadora global sanitaria y climática entonces nuestro enfoque pues se basa en la justicia reparativa y la lucha frente al extractivismo nuestra primera audiencia fue en el 2021 en la COP26 y lo que hicimos fue acusar al sistema extractivista mundial y en segundo lugar denunciamos distintas actividades en África nuestro colectivo tiene alcance mundial tenemos organizadores que trabajan en el Reino Unido en Ageria en Ecuador Colombia Uganda en Canadá también Canadá perdón y pues hay gran solidaridad y relaciones estrechas entre los distintos organizadores de este colectivo el colectivo se centra en la ayuda colectiva por supuesto pero no nos limitamos nada más a un modelo biomédico de las enfermedades sino que lo que hacemos es ver cuál es el impacto en la salud de los territorios debido a el impacto del extractivismo lo que queremos entonces no es centrarnos solamente en las emisiones y en la crisis climática sino en sus causas en sus raíces nos centramos en el extractivismo los sistemas de opresión que lo alimentan como el colonialismo el capitalismo la supremacía blanca entonces no diría que nos centramos en los litigios climáticos creo que va a depender de la definición que adoptemos pero lo que pedimos es rendición de cuentas cuentas a los responsables del extractivismo en vez de centrarnos nada más en las emociones tenemos un marco de justicia reparativa lo que quiere decir que reparamos no solamente los daños causados por los derrames de petróleo sino que nos aseguramos de que estos daños no ocurran otra vez nos enfrentamos directamente a las causas de estos daños y pues nos enfrentamos al extractivismo verde como por ejemplo el crecimiento verde o el crecimiento de neto cero ya sabemos que esos términos no quieren decir gran cosa y hemos reconocido por supuesto las estrategias que hay detrás constituyen una continuación del extractivismo a nivel mundial y pues necesitamos que exista una verdadera justicia climática quiero decir aquí específicamente que la intersección aquí pues se basa en es una intersección entre la gente y los territorios provenimos de distintos espacios hemos trabajado por distintas durante distintas décadas incluso más y pues ahora entendemos cuál es esta intersección podemos ver en la diapositiva un ejemplo de el mapeo del cuerpo como territorio una práctica que empezó en pueblos originarios en América Latina las mujeres tomaron esta iniciativa y pues Erika Ortega por ejemplo del Instituto de Salud de Argentina es una de las personas con las que estamos en contacto y que nos ha aportado mucho al colectivo con estas prácticas vemos vemos aquí el tribunal una mirada holística del tribunal los tribunales del pueblo son estrategias o sistemas extrajudiciales que han existido por décadas o siglos pasa muchas veces que el sistema jurídico protege al estado el colonialismo las grandes empresas en vez de reconocer que muchas veces las comunidades se encuentran en peligro entonces por ejemplo si vemos por ejemplo lo que pasa en las indemnizaciones que se otorgan a los inversionistas hay leyes que protegen las utilidades de las grandes empresas entonces estos tribunales constituyen espacios alternativos para exigir justicia fuera del sistema tradicional así podemos recabar evidencia solidarizarnos reforzar campañas es un espacio comunitario muy importante para dar testimonio compartir testimonios sobre la base de lineamientos no tan rígidos como los que se adoptan en el sistema tradicional tenemos entonces una cosmovisión mucho más amplia de lo que es la justicia y las distintas relaciones de poder que existen en los sistemas tradicionales en estos espacios también podemos reimaginar lo que es la justicia reparadora un concepto que podría variar de un espacio a otro dependiendo del sistema jurídico la indemnización por ejemplo un concepto bastante complicado en materia de justicia reparadora tenemos que ir más allá de la indemnización que quiere decir indemnizar a las personas cuya salud y territorios han visto afectados ahora el colectivo reconoce no solamente el impacto del extractivismo en la salud como por ejemplo a través del cáncer que se manifiesta en el cáncer sino también en la espiritualidad en la misma tierra y pues uno de los elementos principales de los tribunales es que en vez de digamos darle legitimidad a a los sistemas de poder se le da legitimidad a los pueblos en estos procesos de justicia reparadora por ejemplo los jueces en nuestros tribunales no fueron elegidos sobre la base de su formación jurídica sino que se seleccionaron a los líderes comunitarios y a las personas de mayor edad de las comunidades muy bien quiero presentar aquí a algunos de los de los veredictos algunas de las decisiones los fallos que se adoptaron en los tribunales para que tengan una idea más clara de lo que hacemos nos unimos hace dos semanas para escuchar los testimonios de víctimas de Shell y Total en cuatro comunidades en Uganda Nigeria Mozambique y Sudáfrica y lo que descubrimos fue que han ocurrido muchas cosas como por ejemplo bueno el veredicto nos permitió adoptar medidas de justicia reparadora y podemos utilizar esto como una herramienta de campaña de cara al futuro para poder hacer que estas demandas se materialicen en resultados concretos esto lo hicimos dialogando con el sistema legal formal aunque nos encontramos fuera por supuesto por ejemplo lo que quisimos hacer es hablar sobre términos como genocidio y ecocidio entonces en el derecho internacional el genocidio por ejemplo requiere para que pueda demostrarse que ha habido un genocidio uno tiene que presentar evidencias ¿verdad? y pues nosotros en el veredicto lo que hemos hecho es presentar lo que ha pasado debido a las acciones de Shelley Total para que los sistemas los actores formales cuenten con estas evidencias y fuera de estos tribunales o en el sistema formal en litigios contra el extractivismo pues estas evidencias pueden resultar de gran utilidad estamos realizando grandes esfuerzos para evitar que las operaciones causen cáncer por ejemplo hay gente actores de este sistema extractivista que han culpado a la genética por la ocurrencia del cáncer entonces la salud para nosotros es un área de gran importancia dentro del sistema legal tanto dentro como fuera y pues exigimos también justicia en materia de salud te cedo ahora la palabra aquí para que puedas ahondar más en la materia muchas gracias gracias por por esta presentación tan importante bueno creo que ya deben haber entendido en qué consiste más o menos el tribunal sobre la salud de los pueblos tenemos jueces pero jueces que no tienen una formación académica en derecho sin embargo los casos que se han presentado los casos que se presentaron en el transcurso de las dos semanas en las que trabajamos fueron verdaderos las historias nos dieron mucho miedo y tuvieron un gran impacto entonces oímos la opinión del público oímos la opinión de los pueblos y muchos de los de las personas y las comunidades que presentaron estos casos en el transcurso de dos semanas pues aprovecharon esta oportunidad la única oportunidad que se les brindó gracias a nuestro tribunal de brindar su testimonio frente a una audiencia tuvieron la oportunidad de ser escuchados de buscar claridad los casos fueron verdaderos y la gente que compartió su testimonio lo hizo de manera muy apasionada pasemos a la siguiente diapositiva por favor voy a contarles una historia hoy sobre uno de los casos el juicio de Shell y total en Nigeria y de manera específica en el delta de Nigeria quizás ya hayan escuchado esta historia porque este lugar pues es uno de los ejemplos más trágicos de lo que ha pasado en en materia de extracción petrolera en 1938 el territorio estaba todavía bajo dominio británico el gobierno en aquel entonces dio otorgó una licencia a Shell para poder explorar yacimientos petroleros en cualquier parte de Nigeria esto se hizo por supuesto sin un proceso de consulta previa con las comunidades locales entonces la extracción petrolera en Nigeria empezó en detrimento de las poblaciones locales la gente fue forzada debido a las acciones del poderoso imperio británico a ceder frente a los a las empresas petroleras se exportaban unos 6 millones de barriles de petróleo gracias a esas actividades la región del delta pues estuvo se vio ocupada por distintos actores actores con mucho poder de la industria petrolera pasemos a la siguiente diapositiva por favor muy bien el impacto de estas actividades económicas han sido ha sido devastador en las comunidades voy a ahondar más en la materia ahora las empresas han ganado muchísimo dinero en la región del delta de nigeria en el 2022 por ejemplo shell tuvo un exceso de 40 mil millones de dólares estadounidenses obviamente todo esto proviene de la región del delta y de manera bastante irónica el delta pasó a ser la región más pobre de nigeria y quizás la región más pobre del mundo entonces a pesar de las actividades económicas que se llevaban a cabo en la región todo ello se vio traducido en mayor pobreza y destrucción para el delta de nigeria es importante que hablemos también sobre la impunidad que ha imperado en esta zona es imposible para muchas personas obtener justicia entonces para nosotros como miembros del tribunal es necesario que hablemos sobre las causas del cambio climático sobre las causas de la extracción petrolera y el extractivismo todo ello motivado por el capitalismo todo ello se ha traducido en la crisis climática que estamos viviendo el día de hoy y creo que más allá del impacto privado de la extracción petrolera hay gente que sufre que sufre más debido al impacto del extractivismo verdad es decir las comunidades más pobres que se ven afectadas por este problema ya sabemos entonces que en muchas partes y en esta región en particular se lleva a cabo la extracción con total impunidad independientemente de las consecuencias y esto ha sido así por 40 años incluso antes los derrames de petróleo en el río se han han ocurrido con mucha frecuencia y una gota una gota nada más de petróleo crudo puede puede contaminar 50 litros de agua y ello obviamente pues en los ríos se traduce en la muerte de peces en contaminación generalizada en muchos problemas climáticos próxima diapositiva por favor les presento una imagen una imagen que amnestía internacional compartió con nosotros la imagen una investigación se llevó a cabo para identificar los derrames de petróleo que ocurrieron en la región del delta de níger y vemos ahora en el mapa derrames que están afectando ahora mismo a la región derrames masivos que están afectando gravemente a la región y que obviamente tienen un impacto en las comunidades locales pasemos a la próxima diapositiva por favor muy bien impunidad por seis cinco seis décadas total y sus socios han extraído no solamente petróleo sino también gas tomaron la decisión de extraer gas y si bien esta actividad de combustión de gas es considerada ilegal en muchas partes esta esta empresa pues siguió extrayendo gas y destruyendo la salud de las comunidades locales próxima diapositiva por favor muy bien debido a las actividades extractivas en esta región en el delta de nigeria ha aumentado por supuesto la tasa de mortalidad la esperanza de vida en nigeria es la más baja en el mundo probablemente es de 54 años y en la región del delta debido a la extracción de hidrocarburos la esperanza de vida es de 41 años entonces si uno llega a tener 41 de 41 años pues ha tenido una buena vida sobre la base en función de estos estándares también ha habido un impacto enorme en la salud reproductiva en esta región se han llevado a cabo estudios estudios realizados por parte de centros médicos y se han comparado los mismos datos con con los resultados de otros estudios realizados en otras partes del país y pues los hallazgos son reveladores los bebés que nacen en el delta o las mujeres que daban a luz en esta región tenían muchísimas más probabilidades de tener abortos espontáneos entonces la salud reproductiva de las mujeres también se ha visto afectada y ha habido casos incluso casos en los que las mujeres empezaban la menopausia con 30 años 25 años nada más y todo esto obviamente es resultado directo de la extracción de hidrocarburos en la región del delta y esto continúa todavía la mayor parte de la población en esta región tiene distintos niveles de enfermedades respiratorias hay distintos casos de cáncer enfermedades respiratorias y según lo que dice una investigación ha habido ha habido también un impacto en la salud en la vista de las personas hay casos de ceguera de ceguera debido a la exposición al gas así que le estamos diciendo al mundo que sí la extracción aquí causa también ceguera pasemos a la próxima diapositiva por favor y sobre la base de lo que ha pasado debido a lo que ha pasado la extracción de petróleo ya les dije antes que hay una mezcla aquí el estado y y y las compañías como shell y total están trabajando de la mano están mezclados trabajan de la mano para reprimir a las personas en la mayor medida posible entonces debido a esto ha habido un aumento de la militarización y pues estas compañías se autodescriben como invitados invitados en las comunidades nosotros creemos que no que no son invitados las poblaciones locales nunca les dieron la bienvenida cualquier instalación petrolera bueno en cualquier instalación petrolera hay una base militar sobre la base de una colina para supervisar lo que está pasando así ocurre la extracción petrolera en esta región de Nigeria así que se está extrayendo el petróleo de los ríos y los territorios de las comunidades locales comunidades que no pueden protestar sino que son víctimas de represión y en distintas partes el estado ha reprimido a distintos activistas seguramente han escuchado del incidente de Gugoni donde el líder de un movimiento medioambiental fue asesinado ha habido otros líderes climáticos que también han sido asesinados o exiliados este es el impacto real de la extracción petrolera e incluso antes el hubo comunidades comunidades tranquilas pacíficas hace 60 años que también hicieron frente a la extracción petrolera y pues pedían la construcción de más escuelas pedían que las compañeras las compañías perdón dañaran menos el medio ambiente y qué pasó en estas comunidades se las masacró y si van a Google busquen información sobre la masacre y hasta hoy nadie ha rendido cuentas ningún actor ninguno de los partidarios de Shell ha rendido cuentas por el asesinato de más de mil mil personas de las comunidades locales y lo mismo ha ocurrido en otras partes el poder militar del gobierno y de estas compañías se utiliza en contra en detrimento de las comunidades locales y todo ello en nombre de la extracción petrolera próxima diapositiva por favor estamos sufriendo el impacto climático el impacto en la salud de estas actividades el níger de delta como vemos aquí el delta perdón de nigeria como vemos aquí también sufre el impacto del cambio climático vemos inundaciones en muchas partes del mundo obviamente estamos haciendo frente al impacto del cambio climático y aquí podemos ver una imagen que se tomó el año pasado en el 2022 y desde el 2012 esto ha venido ocurriendo con mucha frecuencia en distintas partes del delta de niger inundaciones que arruinan o tienen un impacto negativo en los medios de subsistencia de muchos pueblos por más de tres meses hay personas que han terminado en situación de refugiados debido a esas inundaciones esta es la realidad a la que se está enfrentando la comunidad local los pobladores de estas zonas tienen que emigrar todo ello debido a la extracción petrolera próxima diapositiva por favor muy bien ahora voy a concluir mi presentación es muy importante decir que el costo de estas actividades en los estados ha sido muy difícil de gestionar y las comunidades no han podido iniciar litigios juicios ha sido muy difícil sobre todo en una sociedad poscolonial como Nigeria y las compañías patroleras tienen cuentan con el respaldo de compañías en Europa y en Estados Unidos por lo tanto es muy difícil lograr justicia cuando estas compañías petroleras tienen son detentoras del poder es difícil lograr justicia en este contexto entonces es necesario que las comunidades vayan más allá de las fronteras nacionales para buscar justicia hay dos herramientas muy poderosas para que las comunidades sin poder sin recursos sin conexiones internacionales sin redes internacionales puedan obtener justicia voy a darles un ejemplo un ejemplo en el cual fue casi imposible la comunidad de gas flery en 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 Nigeria tuvo que ir a la COP y en la COP por primera vez la COP hizo algo sin precedentes la COP declaró que gas que Shell había afectado estas comunidades había atentado contra el derecho a la vida de los pobladores debido a la combustión de gas y pues en en la COP por supuesto Shell no estuvo presente el gobierno de Nigeria tampoco estuvo presente así que tuvo que asignarse un caso asignarse el caso perdón un juez y hasta el día de hoy muchas compañías siguen llevando a cabo combustión de gas pese a lo que ocurrió en la COP entonces un proceso motivado por las comunidades locales se hizo escuchar se pudo difundir información sobre la devastación ecológica y el impacto del extractivismo en nuestra región y puede ocurrir lo mismo con otras comunidades de otras partes del mundo cuando no existan procesos legales formales para lograr justicia la gente empezó a actuar a favor de la humanidad y del medio ambiente hubo participación de mujeres y pobladores de distintas comunidades gente de distintos lugares que ganó la legitimidad necesaria para hacer escuchar su voz muchísimas víctimas pudieron dar sus testimonios entonces el tribunal el tribunal no solamente contó con la participación de activistas sino que logró un debate masivo sobre el impacto en distintas comunidades alrededor del mundo que exigen justicia y ahora es una herramienta que podemos utilizar para defender al medio ambiente y exigir justicia creo que es una herramienta que podemos utilizar en distintas comunidades que están luchando a favor de la justicia climática muchas gracias 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 Ken y Rianon por su presentación creo que hemos aprendido mucho y espero que podamos ver la grabación más adelante porque como ya saben muchas personas dicen que les gustaría organizar un tribunal en sus respectivas regiones así que muchas gracias por haberse tomado el tiempo de hablar con los otros por haber presentado la filosofía del tribunal su enfoco y por haber ahondado en distintos ejemplos muchas gracias por el trabajo por la labor que están realizando y por sus testimonios tenemos unas cuantas preguntas en el chat para ustedes la primera es la siguiente es bastante breve es posible que la gente se involucre en esta labor y cuáles son los pasos a futuro que va a tomar el tribunal sí yo puedo responder de manera bastante breve bueno ahora estamos elaborando estrategias y reflexionando sobre qué queremos hacer pero en sí va a haber dos ramas grandes una se va a centrar en la toma de conciencia la concientización dentro de las comunidades la gente que quiere crear tribunales en sus comunidades obviamente tiene necesidad tiene una necesidad entonces es necesario que sean conscientes de sus necesidades y de lo que pasa en sus contextos y en segundo lugar campañas sobre algunas de las demandas que se han consagrado en el veredicto ahora en lo que respecta al futuro creo que nos pueden seguir en redes sociales si alguno de ustedes el miembro de alguna comunidad quiere por ejemplo crear un tribunal para su respeto su contexto creo que una de las mejores formas de involucrarse sería hacer una evaluación del tribunal podemos enviarles materiales en video para que vean cómo se relaciona lo que hemos hecho nosotros con las luchas de sus comunidades y así pueden empezar a concientizar a sus a sus comunidades y pues si quieren un poco más de ayuda por favor envíenos un correo electrónico o contáctenos por redes sociales no sé si quien quiere agregar algo más bueno creo que ya dijiste todo hay muchas oportunidades a su disposición pueden replicar nuestro modelo por supuesto y pues nosotros hemos dado un primer paso y estamos dispuestos a ayudarles por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros gracias otra pregunta planteada por un participante hace meses leí que unos que algunos nigerianos habían demandado a Shell por los vertidos de petróleo que afectan a sus peces y demás alguna aclaración al respecto bueno hay comunidades que la realidad la realidad es que ha habido litigios pero litigios que no se han llevado no se han desarrollado en el espacio nacional sino fuera de Nigeria entonces en el sistema nacional era imposible encontrar justicia y denunciar a las compañías petroleras entonces tuvimos que llegar a otros espacios utilizar recurrir a los actores de otros sistemas jurídicos para obtener justicia obviamente quisiéramos que a nivel nacional estas compañías pudieran rendir cuentas pero no se pudo así que tuvimos que buscar la manera de que estas compañías rindieran cuentas sobre lo que ha pasado en Nigeria la búsqueda de justicia va más allá de limpiar nada más el medio ambiente también tenemos que empoderar a las comunidades tenemos que reforzar la democracia tiene que lograrse eso en Nigeria si una persona tiene un problema es es necesario que podamos encontrar también justicia a nivel local lamentablemente todavía dependemos del sistema de la COP fuera de Nigeria y pues parte de nuestra lucha es lograr que estas compañías rindan cuentas a nivel nacional gracias bueno no tenemos tiempo para una pregunta nada más cómo puede el conocimiento científico y epidemiológico cambiar para que sea más inclusivo y no reproduzca sistemas de opresión bueno yo puedo responder ok empieza tú que ni luego puedo hacer comentarios muy bien no sé si he entendido toda la terminología lamentablemente yo estudié filosofía en la universidad pero me gustaría decir que la evidencia científica se ha utilizado muchísimo para analizar lo que ha pasado en el delta de Nigeria ha habido evidencia muy clara del impacto de la contaminación por hidrocarburos cuando el programa de las Naciones Unidas llegó a Nigeria y llevó a cabo una evaluación del impacto de los hidrocarburos en los ríos y en el territorio en general en el delta y los hallazgos demuestran que había benzina había benzina en el agua y los niveles eran 900 veces mayores a lo que deberían ser los niveles saludables así que ha habido un impacto ecológico devastador en esta región y pues serán necesarios 25 a 30 años para limpiar el lugar y el costo sería de aproximadamente mil millones de dólares en este ejemplo entonces lo que hicimos fue utilizar datos científicos para buscar justicia ecológica ha habido otros informes y pues obviamente utilizamos estos datos científicos en nuestras luchas en un estado del delta de niger por ejemplo vimos que para limpiar solamente un estado tenían que gastarse 12 millones de dólares estadounidenses por contaminación de hidrocarburos entonces utilizamos las herramientas científicos y para nosotros ello ha dado resultado sí sí gracias creo que podemos utilizar los datos científicos de manera estratégica y creo que en lo que respecta a la medicina pues sabemos que la estos esto el impacto ecológico está relacionado con el capitalismo y las desigualdades estructurales entonces podemos utilizar la ciencia para ver qué está pasando en las comunidades locales para analizar los niveles de toxicidad por ejemplo quizás suene como un oxymoron pero bueno vemos que muchas veces las empresas utilizan datos científicos para demostrar que la toxicidad no es muy elevada o está dentro de un margen saludable en las comunidades y dicen que por ejemplo o dicen que la genética es la causa principal de ciertas enfermedades o muchas veces en lo que respecta a la privatización de los sistemas de salud uno de nuestros colegas dice que es muy difícil demostrar cómo si uno no puede ir tiene acceso al sistema de salud cómo es posible contar con datos reales sobre la salud de las personas entonces podemos utilizar los datos de manera estratégica sí pero tenemos que tener en cuenta varios factores por supuesto y en segundo lugar más allá de los datos biomédicos bueno los datos biomédicos pueden ser de gran utilidad por supuesto para analizar qué está pasando en determinados espacios y creo que uno de los problemas principales en el discurso de cambio climático y la salud pública en particular es la idea de que la gente no sabe qué está pasando y muchas veces decimos que solamente podemos demostrar que hay evidencia vamos a demostrarle por ejemplo al gobierno del Reino Unido que el cambio climático es negativo y así van a actuar pero no es solamente así tenemos que entender que quizás no les importa no es que no sepan simplemente no le dan la prioridad necesaria y no están dispuestos a sacrificar sus ganancias sus utilidades en favor de las comunidades locales entonces tenemos que ser conscientes también de los constructos políticos que están arraigados muchas gracias hay tantas capas gracias por iluminar todo este tema con ejemplos y lo unido que está todo esto al colonialismo y a sus ideologías e historia gracias a ambos por vuestro tiempo y por compartir vuestro trabajo con nosotros gracias Eriano también por presentar el trabajo que estoy haciendo en vuestro instituto gracias por presentar todo esto voy a pasar la palabra a Lidia porque vamos a hacer un ejercicio antes del descanso gracias Alexis y gracias a nuestros oradores por estas presentaciones tan informativas ahora vamos a hacer algo más interactivo como acabamos de oír hay muchas cosas sobre las que reflexionar y ahora nos gustaría saber cuáles son vuestras experiencias en qué organizaciones o campañas has participado para vincular la justicia sanitaria la justicia climática o has experimentado las repercusiones de las industrias extractivas sobre la salud podéis compartir todo esto con nosotros vais a poder pensar en las respuestas de estas preguntas en el descanso de cinco minutos que va a haber en breve damos comienzo al descanso un saludo Gracias. Gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Hemos enviado un formulario de asistencia que podéis rellenar. Podéis escanear el formulario y registraros para una actividad que va a tener lugar, que podéis hacer hasta el 19 de septiembre. Ahora vamos a presentar a Trina. Trina es activista climática, investigadora y estudiante de Derecho. También es co-presidenta y fundadora de Fast Action on Climate to Ensure Intergenerational Justice, o FACE. Es la abreviatura. Es una iniciativa creada y dirigida por jóvenes que se centra en la intersección de la justicia climática y medioambiental en relación con las estrategias de mitigación climática. Estrategias para preservar el planeta para las generaciones actuales y futuras. Han hecho una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Trina forma parte también del equipo de declaración global de la juventud de COI 18 y es ahora mismo candidata para obtener el doctorado en la Facultad de Derecho de la Vermont Law and Graduate School. Y es senadora de la Student Power Association y miembro de la Environmental Justice Law Society. Para también José es joven, un joven abogado de Costa Rica, también con trasfondo de derecho medioambiental. Forma parte de la Latinoamérica World's Youth for Climate Justice. También trabaja como asistente en la Corte Internacional de Latinoamérica. Y ha formado parte de la presentación que se ha hecho ante la Corte Americana de Derechos Humanos pidiendo una opinión consultiva sobre la emergencia climática. Van a hablar también sobre, ambos van a hablar sobre investigación y sobre el papel de los jóvenes en los litigios climáticos. También hablaron de derecho climático. Trina, tienes la palabra. Muchas gracias por esta presentación, Lidia. Voy a compartir mi pantalla enseguida. Voy a compartir mi pantalla enseguida. Para poder hablar del movimiento de solicitud de opiniones consultativas. Como veis, la presentación está en cuatro idiomas. Si tenéis alguna duda, no dudéis en consultármela. ¿Qué es Youth Amicus y qué estamos intentando hacer? A ver, voy a empezar con el trasfondo. Estamos organizando la presentación de Amicus de Juventud con jóvenes de todo el continente americano, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. Todo para exigir justicia climática intergeneracional ahora para la solicitud de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una opinión muy poderosa, única y emocionante. Para participar en los tribunales, instar a los tribunales a responsabilizar a los contaminadores y exigir justicia climática ahora. Ahora, ¿qué es un Amicus? ¿Qué son las opiniones consultativas? Son análisis judiciales que interpretan cuestiones de derecho. A menudo no son vinculantes, pero en Estados Unidos, en Latinoamérica, es vinculante en algunos sistemas judiciales nacionales, eso sí. Ahora mismo existe un movimiento mundial liderado por jóvenes de promoción de las opiniones consultivas para reforzar la legislación y la acción climática en los tribunales de derechos humanos, incluyendo también la Corte de Derecho Internacional. La fecha límite para aceptar propuestas para presentar estas opiniones consultativas es el 18 de octubre de 2023. Vamos a hablar también de los Escrito Amicus, que es un documento presentado por una parte externa con un interés en el objeto de un litigio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional de derechos humanos que interpreta y aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como dije antes, las opiniones consultativas son vinculantes en algunos países como México, Chile, Brasil y muchos más. Esto, vamos a ver también un resumen sobre la crisis climática. Esto es una amenaza medioambiental, pero también una emergencia humanitaria. Ya estamos viendo efectos devastadores con un aumento de las temperaturas de 1,2 grados, pero más allá de 1,5, estaríamos realmente en un estado de invernadero. Si no tomamos medidas, vamos a sobrepasar ese límite para el 2030 o antes. Entonces, hay que actuar ya. El cambio climático avanza rápidamente y no nos sirven las soluciones lentas. Ya están ocurriendo cosas como sequías, inundaciones. El aumento del nivel del mar también nos está llevando a momentos extremos, sobre todo en algunos países. También quisiera recetar la fortaleza de la participación de los jóvenes, de lo importante que es. Históricamente nos han excluido a los jóvenes de los procesos de toma de decisiones. Pero aún así, tenemos las voces más firmes ahora, abogando por una acción rápida para hacer frente a la emergencia climática. Una participación significativa de los jóvenes puede garantizar la sostenibilidad y la equidad de las soluciones para las generaciones actuales y futuras. Somos la última generación que puede hacer algo ya y mantener el umbral del 1,5 grados para mantener el planeta habitable. 1,5 grados no es un objetivo, es el límite que no podemos sobrepasar. Incluso teniendo en cuenta esto, no estamos actuando suficientemente rápido. Muchas veces los compromisos son voluntarios, no vinculantes y vamos a alcanzar y sobrepasar el grado y medio. No actuar con rapidez viola el principio de equidad intergeneracional e incumple la legislación nacional, regional e internacional. Tenemos que hablar sobre el impacto no igualitario que tiene el impacto sobre las personas en el mundo. Hay que garantizar y evitar que se desencadenen puntos de infección irreversibles más allá del grado y medio. Hay que incorporar nuestras peticiones en los procesos de toma de decisiones. Voy a compartir más tarde estas diapositivas por si os surgen dudas. Pero brevemente quisiera presentaros las peticiones que estamos haciendo. Primero, el fundamento. Hay que incluir a las generaciones presentes y futuras en esto. Muchas veces el derecho a la justicia intergeneracional incluye el derecho a la vida, derecho a la salud, la vida privada y familiar, derecho a igualdad, de protección, a la autodeterminación, información y participación, tutela judicial efectiva y a veces también a un ambiente sano dependiendo de la jurisdicción. También necesitamos representación. Los jóvenes muchas veces no están suficientemente representados en decisiones relativas a nuestro futuro. Necesitamos sistemas judiciales que representen a los jóvenes también. Necesitamos también una aplicación de las normas. Incluso cuando hay sentencias favorables a los jóvenes en caso de cambio climático, hay una brecha entre la aplicación de la ley y los compromisos. Incluso los compromisos de países a nivel nacional e internacional no protegen eficazmente. Ni ahora ni en el futuro y la brecha global de emisiones sigue siendo demasiado elevada. Necesitamos un cumplimiento y una aplicación real de los compromisos climáticos. También estamos trabajando en la protección. El activismo es un aspecto clave del movimiento para que nos tomen en serio en las negociaciones formales, sobre todo cuando hablamos de acción climática. La coacción, el allanamiento, otros delitos penales. Son delitos que utilizan para acusar muchas veces a los activistas. Eso es terrible. Hay que señalar a las personas que dañan nuestro medio ambiente y que no nos culpen nosotros por ello. Punto número 5, mitigación. Una estrategia rápida de mitigación del cambio climático. Como tenemos que reducir las emisiones ya, tenemos mucho trabajo por delante. Hay que trabajar hacia, por ejemplo, objetivos de reducción de carbono que sean más efectivos que los que tienen muchos países en este momento. Hay que proteger los humildes de carbono, fomentar la adaptación y resiliencia, todo esto. Los estados están obligados a garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes. Derechos a un medio ambiente y sistema climático limpio, sano, seguro y estable para las generaciones presentes y futuras. Los estados están obligados a actuar. Hay muchas maneras de formar parte de este movimiento. Hemos dado algunas ideas, algunas sugerencias, pero quiero oíros a vosotros también. Bien, queremos representar a Hopeless en todo el mundo. Incluso si no estáis en el continente americano, podéis formar parte de este movimiento. Para eso tenéis que rellenar nuestra encuesta. Podéis compartir vuestras demandas de justicia intergeneracional. Voy a compartir algunos enlaces. Pero esto es una manera muy importante para nosotros para saber cuáles son las demandas, cuáles son las peticiones. Para nosotros es el cambio hacia la justicia intergeneracional y climática. Lo segundo que podéis hacer es compartir vuestras historias. Queremos que esto sea una campaña, una gran campaña en redes sociales. Queremos mostrar cómo los jóvenes se ven afectados de muchas maneras por el cambio climático. Queremos ver que hay similitudes y diferencias, pero es algo de lo que podemos formar parte todos y todas. Para que podamos fomentar también cierto optimismo climático también. Entonces, va a haber petición de stories. Y vamos a publicarlas todas. Creo que merecen ser vistas y escuchadas. Lo tercero que podéis hacer es ver nuestro webinario. Para conocer los fundamentos científicos y jurídicos de nuestros amigos. Y tenemos también versiones en otros idiomas como español. También podéis uniros a nuestras próximas acciones. Puedes seguirnos en Instagram para que podáis conocer todos los detalles cuando llegue el momento. Podéis contactaros, contactarnos. Queremos que esto sea un movimiento juvenil muy amplio. Que todo el mundo sepa lo que tenemos que hacer. Así que cualquier persona que quiera unirse a nosotros, que quiera compartir herramientas o conectarnos con otros agentes, os dejo aquí un correo electrónico. Mi correo electrónico está aquí. También voy a compartir en el chat. Quisiera también decir gracias a todos los organismos y personas que nos apoyan. Estoy muy emocionada con lo lejos que ha llegado este movimiento. El Tribunal Internacional de Justicia ha formado parte de esto y nos alegra mucho estar tan unidos en esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a pasar la palabra a mi compañero José. Voy a quitar mi trasfondo también que tengo aquí. Y esto, aquí está mi compañero. Por favor, te pedimos que hablas en inglés. Vas a tener traducción simultánea. De acuerdo, ni pido un problema. Bueno, gracias por haberme presentado. Voy a presentar un movimiento juvenil global que está pidiendo opiniones consultativas. En marzo de este año pedimos a la Corte que clarifique la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados para proteger el medioambiente de daños y preservarlo para generaciones presentes y futuras? Y también, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Como movimiento juvenil, estamos haciendo campaña para llegar al punto donde estamos ahora. Hemos ahora creado un libro de justicia climática juvenil donde están recogidas las respuestas de la sociedad civil de casos que se han presentado al Tribunal Internacional de Justicia. Esto es una diferencia muy importante con la Corte Interamericana. No tenemos acceso directo al Tribunal, entonces tenemos que ir a los estados o organizaciones internacionales. Entonces, enviamos cartas a ministros de exteriores para que incluyan respectivas de los jóvenes ante la Corte Internacional de Justicia. Y queremos que los jóvenes estén en los tribunales, que puedan estar escuchando y puedan estar en los juicios. Vamos a estar presentes también en la COP este año, así que sería genial poder conectar con todos vosotros, sobre todo con la juventud de los jóvenes de Latinoamérica. Si queréis formar parte más estrechamente de este proceso, escribidme en mi correo electrónico. Bueno, vamos a ponerlos en el chat para que me podáis contactar. También os puedo enviar el libro de Justicia Climática Juvenil para que lo tengáis como referencia, para ejercer una influencia y influenciar sobre la política nacional de vuestro país. Muchas gracias y antes de cerrar, hay mucho que podemos hacer en este movimiento. Los jóvenes pueden ir a los tribunales. Es una época muy emocionante. Os invitamos a todos a uniros a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Trina. Gracias, José, por vuestras presentaciones. Es emocionante y muy inspirador ver todo lo que se ha logrado. Todo lo que nos han contado nos inspira también a actuar y seguir trabajando a favor de la justicia climática. Como ya saben, vamos a ir, nos vamos a centrar también en los derechos humanos. Ese es otro de nuestros enfoques. Así que por favor, únanse a este movimiento, compartan sus historias y únanse a nosotros. Tenemos un par de preguntas para ustedes. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la Corte Internacional de Justicia en los litigios sobre el clima? ¿Se ocupa de casos de comunidades contra contaminadores? Y si es así, ¿podrían darnos un ejemplo claro? Sí, sí, de hecho, la Corte Internacional de Justicia es el tribunal principal de las Naciones Unidas y en calidad, en esa calidad, resuelve disputas entre estados. Entonces, si hay un caso entre una comunidad contra un estado, tendría que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el enfoque de la Corte Internacional de Justicia es distinto. Hay herramientas y tienen la facultad de aclarar leyes en materia de cambio climático y pueden ayudar a la creación de estándares jurídicos reforzados para proteger al medio ambiente, pero no atienden los casos de comunidades contra estados, como sí ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de hacer accesibles a los jóvenes los procedimientos jurídicos técnicos y el léxico también? ¿Y cómo se superan estas dificultades? Bueno, creo que la respuesta a la pregunta se centra en el lenguaje y también es necesaria la financiación. A veces no hay fondos o no podemos pagar, digamos, para cubrir los honorarios de juicios que podrían tomar, durar mucho tiempo. Y el lenguaje también tiene que ser accesible. Es necesario que el lenguaje sea accesible incluso en el plano científico. Hay muchas organizaciones de jóvenes que se han unido a nuestro movimiento. Es uno de los objetivos principales de nuestra campaña. Queremos explicar la ciencia científica de manera tal que resulte relevante en el marco de juicios, procedimientos jurídicos. Y pues la jerga tiene que ser accesible y entendible para distintos tipos de personas. Más allá de ello, creo que también hay otros obstáculos. Y pues tenemos que encontrar abogados, financiación. Como ya dije, puede ser muy difícil lograr todo ello. Por eso es necesario que contemos con asesoría. Y creo que, bueno, podemos quizás juntos elaborar soluciones, otras maneras de involucrarnos. No se me pasó algo, no solamente quería decir que es importante el desarrollo de habilidades para lograr la justicia climática. Las opiniones de asesores pueden ser abstractas, incluir términos jurídicos que quizás no sean entendibles o fácilmente entendibles para los jóvenes. Así que es necesario que contemos con estándares más fuertes en materia de cambio climático. Para trabajar con jóvenes, bueno, tenemos la habilidad de influir en distintos procesos a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, la verdad, por haberse unido a la reunión, la sesión del día de hoy. Hoy ha sido muy inspirador para nosotros escuchar sus presentaciones. Por favor, a los participantes, comuníquense con los oradores si desean hacerlo. Les deseo lo mejor de lo mejor y espero que continúen sus iniciativas. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Y pues ha sido todo un gusto escuchar sus presentaciones. Gracias a ustedes. Muy bien. Como ya podrán ver en el chat, el formulario de asistencia está allí. Así que por favor, marquen su asistencia. El formulario va a estar activo hasta el día 19 de septiembre. Contamos también con un mensaje de Lidia Manojar. Ella, pues, ha distribuido un formulario para recabar información. Así que si tuvieran alguna pregunta, por favor, envíenle un mensaje a Lidia para que quizás puedan llenar también el formulario. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Bueno, no puedo encender mi cámara. Por favor, Fred, ayúdame a encender la cámara. Muchísimas gracias. Gracias. Esta sesión de verdad ha sido estupenda. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido muchos conceptos técnicos. Hemos aprendido sobre lo que puede ser el Acuerdo de París en materia de litigios climáticos. Se nos han presentado ejemplos. Ken, Rianon, han hablado sobre el tribunal, sobre la salud de los pueblos. Y hemos hablado también sobre el involucramiento de los jóvenes. Muchas gracias a todos por su participación. Para quienes estén interesados, entonces, en el Tribunal sobre la Salud de los Pueblos, para quienes quieran crear un tribunal en sus comunidades, ya hemos compartido los correos electrónicos de los oradores. Y, pues, vamos a enviárselos otra vez mañana en la mañana o en la tarde por correo electrónico. Así contarán con todos los enlaces y recursos necesarios para hacer ello. Ahora, recuerden que la próxima semana habrá una sesión interactiva por Zoom. Pocas personas han asistido a estas sesiones y, pues, nos gustaría que llegue más gente la próxima semana. Enviamos las preguntas con antelación, unas tres preguntas, y luego nos dividimos en salas más pequeñas para entablar un diálogo. Así que de aquí a una semana vamos a realizar esta reunión y les enviaremos más información por correo electrónico. Muchas gracias a todos otra vez. Estoy muy emocionada sobre la sesión de la próxima semana y la de aquí a dos semanas, del día 20 de septiembre, sobre la intersección entre género y cambio climático y el impacto disproporcionado del cambio climático en las mujeres y las niñas. Vamos a hablar sobre temas como arquitectura, voz de liderazgo. Contaremos con la presencia de tres expertas que compartirán con nosotros sus experiencias. Espero de verdad que sea una reunión muy, muy fructífera. Ahora, tenemos una alianza con Terra, Terra.do, no solamente para la grabación de esta sesión, sino también para la difusión de sesiones, sesiones gratuitas. Les hemos enviado un correo electrónico sobre esto anteriormente, pero les enviaremos un recordatorio otra vez. Recuerden que tienen acceso a la plataforma de Terra hasta que terminen todas las sesiones. Tendrán acceso a material con el que podrán aprender mucho más. Y, bueno, queremos asegurarnos de que la gente utilice de verdad este recurso. Por favor, háganlo. Y, pues, un último recordatorio. Tenemos el chat en Slack. Así que, por favor, hagan uso de él. Y quisiéramos agradecer a nuestros financiadores y contribuidores. Por supuesto, están aquí todos de manera gratuita, pero nosotros hemos tenido que financiar las sesiones. Queremos agradecer, entonces, a los financiadores que están en la pantalla. Pueden enviar también donaciones, si desean, que resultarán de gran utilidad para nosotros, para seguir expandiendo la participación de más jóvenes. Y, bueno, recuerden que el formulario de asistencia ya lo tienen. Van a tener que llenarlo. Va a estar disponible hasta el día anterior, a la próxima sesión, hasta el día 19 de septiembre. Así que, por favor, revisen las grabaciones más adelante y llenen el formulario de asistencia. Si tienen alguna duda, algún problema con el formulario, ya ha ocurrido antes, por favor, envíenos un correo electrónico. Estamos un poco retrasados, retrasadas, pero de todos modos, atendemos, absolvemos las dudas de todos los participantes. Les agradecemos por su paciencia y reitero que estamos aquí para ayudarles. Ahora, por último, gracias, gracias para todos y espero que disfruten el resto de la semana, su noche, su tarde, independientemente de dónde estén. Muchas gracias y hasta luego.